¡Oye a tú! ¡Veite pa' acá! ¡Agrupación! ¡Novo Día! ¡Muévete, muévete, mamacita! ¡Muévete, muévete, cosa rica! ¡Muévete, muévete, mi chiquita! ¡Cómo lo mueve, cómo lo goza, cómo lo baila! Te hice tantas promesas con mentiras Al final yo lastimé tu corazón Tú me amabas, te entregabas ciegamente Yo mentía que fui el culpable de este amor ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Queda vacío el corazón Ahogado en este dolor ¿Qué voy a hacer? Yo sin tu amor Si a vivir me acostumbré a tu querer Perdóname Perdóname Fue sin querer Lastimé tu corazón Mi enamorado Perdóname Fue sin querer Este eterno corazón Te sigue amando Perdóname Perdóname Por hacerte sufrir Te fallé Rica cumbia ¡Epa! Te hice tantas promesas con mentiras Al final yo lastimé tu corazón Al final yo lastimé tu corazón Tú me amabas, te entregabas ciegamente Yo mentía que fui el culpable de este amor ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Queda vacío el corazón Ahogado en este dolor ¿Qué voy a hacer? Yo sin tu amor Si a vivir me acostumbré a tu querer Perdóname Fue sin querer Lastimé tu corazón Mi enamorado Perdóname Fue sin querer Este eterno corazón Te sigue amando Sergio Mérida Sergio Mérida Es tu inspiración Romántico Perdóname Fue sin querer Lastimé tu corazón Mi enamorado Perdóname Perdóname Fue sin querer Este eterno corazón Te sigue amando Y suena mi cumbia Mira como bailas Mira como gozas Mira como mueves ¡Huepa, huepa! Huepa, huepa ¡Huepa, huepa! ¡Gracias!